Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llegó tiempo intentándolo, a mí estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscándolo a mi bam bam Me pebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me...